hola qué tal a todos en este vídeo lo que voy a realizar yo sé que ya se ha visto mucho lo que es pay hall y bueno ya saben que es un bloqueador de direcciones de ips principalmente como bien aquí lo dice es un bloqueador de anuncios a nivel de red entonces lo que pretendo hacer no es hacerlo de manera local yo inclusive lo tengo en mi red local con una raspberry para precisamente bloquear algunas direcciones este rastreadores etcétera no también para que tenga una base de datos a nivel de dns para la consulta de los dominios de manera más rápida entonces esto es lo que ayuda también a potenciar ahí la búsqueda no quiero decir que vaya a tener más ancho de banda ni nada de eso la red simplemente va a hacer una búsqueda y ahorita lo vamos a ver no importa en qué sistema operativo estés pero aquí la instalación si la voy a hacer en un ubuntu en un ubuntu 22 04 que es el más estable para servidor y pues así lo voy a manejar entonces vamos a seguir las instrucciones lo que voy a hacer no es hacerlo local como lo estoy comentando se puede hacer también de manera vpn pero más adelante lo vamos a ver porque ahí sí necesito una conexión vpn que después voy a voy a poner quizá pero pues sí voy a voy a ver ciertos puntos voy a ver qué tanto se puede explotar para para esta prueba no lo he hecho es la primera vez que lo voy a realizar de alguna manera sé que puede funcionar porque tiene algunos atributos aquí tengo tres páginas abiertas pero ahorita lo van a ver por qué pero bueno vamos a ver de hecho aquí está no pay hall más vpn y todo eso no para tener tu propio servidor de bloqueador de anuncios o rastreadores o sitios maliciosos entonces lo voy a manejar de esa manera lo que voy a tratar de hacer en resumen es meter mi propio servidor de dns a mi dns uno sí porque nada más voy a tener un servidor en este caso y con eso me debe de proteger en cualquier parte donde yo vaya excluyendo lo que es una vpn sé que la vpn pues para eso sirve pero por ejemplo si estoy con mi teléfono también quiero que se bloquea automáticamente y hay que modificar el dns yo estoy en ubuntu pero se puede hacer en en windows en mac en ios en cualquier sistema operativo no entonces bueno ya si ustedes quieren también en alguna televisión ponerlo no es muy recomendable aunque hay listas de bloqueo para ciertas cosas y ahorita lo van a ver más adelante entonces vamos a seguir aquí los pasos a no lo voy a instalar con docker lo voy a instalar así de manera nativa vamos a ver el primer paso a nada más que necesito conectarme al servidor que de hecho ya no lo tengo aquí tengo un servidor aquí público ahorita van a ver estas reglas porque las tengo si es que las llegamos a ocupar entonces bueno voy a ver aquí acabo de crear este servidor para que pues pueda yo probarlo no tiene una ip pública miren ahí está tiene una ip pública la cual pues me va a servir para precisamente que pase todo el tráfico este servidor es un servidor privado y este bueno ya cuando vean ustedes este vídeo pues ya no va a existir no para no causar ningún conflicto pero pues a eso quiero llegar no entonces aquí se supone que tengo una ip pública que es por donde la donde me conecte de hecho tiene una ip privada y la ip pública si entonces a través de esta ip pública va a servir como mi dns si en lugar de yo poner por ejemplo el dns de google que es el 8.8.8.8 primario y secundario 8.8.4.4 aquí lo que pretendo hacer es como les digo si yo quiero llevar mi propio bloqueador de anuncios sin que mi computadora tenga que consumir a través del navegador algún complemento o comprar algún alguna aplicación para móviles lo podría manejar a nivel de red y sería personal entonces a eso quiero llegar entonces lo que vamos a hacer primero vamos a actualizar aquí el ubuntu vamos a ver este que tantas actualizaciones tiene pendientes porque este sí pues es la primera vez que lo que lo tomó no en en teoría aquí debe de de darme algunas actualizaciones vamos a ver tis upgrade se me olvidó poner la la yes de una vez de todos modos lo vamos a reiniciar pero pues vamos a ver qué qué tanto nos nos ofrece no entonces ahí está ya descargando instalando para que no exista ningún conflicto como les decía aquí tengo algunas donde está aquí está aquí tengo algunos sitios por ejemplo está filterlist.com que es precisamente para buscar a de pie hall de hecho aquí viene donde están donde está pie hall aquí está listas de bloqueo si hay algunas listas de bloqueo si por ejemplo tú quieres que todo que todas tus máquinas no actualicen windows o software por ejemplo adobe acrobat y todo eso pues aquí las puedes encontrar hay algunas específicas para pie hall se basan en en unas listas de texto que llevan un un formato específico no también están estas de cómo se llama esta de block list project entonces aquí podemos agarrar estas listas no por ejemplo si queremos bloquear facebook en toda nuestra bueno en nuestra máquina en nuestro dispositivo lo podemos hacer sitios que nos lleven al ransomware este sitio de pornografía etcétera no tracking y todo eso inclusive para las televisiones bloquear este whatsapp había una lista de youtube esta estaba muy buena pero dejó de tener soporte porque hay muchísimos servidores de anuncios entonces pues así es como funciona y está y si list este es muy conocido para los bloqueadores de aplicación en los navegadores entonces ahorita no nos va a servir bueno sí pero ahorita vamos a ver por qué entonces creo que ya actualizó dice que si deseo reiniciar ahorita lo voy a dejar así simplemente no voy a reiniciar nada y voy a ir con el paso de aquí de pie hall que dice que a derecho debemos de tener corp instalado no creo que lo tenga entonces este vamos a ver voy a instalar este apete instalar voy a instalar este lo que es netstat no me acuerdo si si está instalado porque necesitamos hacer unas necesitamos buscar netinstall es este nettools me parece no me acuerdo si es así nettools net-tools ahí está me parece que en este paquete vienen netstat netstat para que me sirve precisamente para ver algunas cuestiones de la red que ahorita vamos a también a validar este ahí está netstat si ahí está netstat menos ntlp ahí está funcionando ahorita vamos a ver todo eso todo eso se los voy a explicar porque quiero llegar a un punto en específico entonces vamos a poner aquí el core así si está instalado creo que me va a preguntar si tengo alguno si voy a tener algún conflicto con la red pero como tengo ip pública directa entonces la va a tomar como si fuera local inclusive la otra tarjeta también la va a tomar como local a ver si no nos causa conflicto dice que está esto a ver si no me la hace de todos ok si es que está revisando si no tiene algún reinicio pendiente como ahorita hice una actualización entonces por eso me lo pide dice que el kernel es nuevo este entonces vamos a ver este instalador necesita transformar la red ok ok ya estamos en el instalador lo voy a hacer rápido porque este no es un tutorial como para instalar este pie hole hay muchísimos tutoriales yo lo que quiero es el es el otro punto nada más que aquí si me voy a trabar un poquito porque necesito ok necesito ver la interfaz entonces como si requiero a ver ok como si requiero saber la interfaz en este caso voy a tomar la pública que sería la eth0 si es la pública entonces vamos a ver la eth0 está disponible puedo seleccionar la otra también pero pues ahorita no no creo seleccionarla voy a seleccionar los DNS el que más me gusta a mí es utilizar este quate 9 si pero ahorita por cuestiones de prácticos vamos a utilizar el OpenDNS el de Cloudflare el que es de 1.1.1 bueno 4.1 vamos a darle yes yes mostrar todo sí vamos a utilizar este el el DNS de Cloudflare que es 4 veces el 1 y el secundario es 1.0.0.1 este se supone que es el más rápido pero de todos modos este no hay que confiarse mucho no este también quate 9 es rápido pero si tiene un filtrado especial para para ciertos sitios no maliciosos google está abierto a todo el mundo y este pues digo no no hay problema aquí lo que vamos a tratar de llegar a hacer es tener un servidor DNS público pero con nuestras reglas de bloqueo entonces es a lo que a lo que vamos ¿sí? de hecho aquí está ¿no? este esta ah esta es mi contraseña este creo no la puedo copiar vamos a ver es C0 no no la puedo copiar ni nada aquí tenía Visual Studio Code abierto no es C0 o si es O O mayúscula U S QV K5 ¿sí? creo que así es este la contraseña y pues bueno ya dice que la IPB4 pues está configurada IPB6 no tengo entonces este no no pasa nada va entonces damos aquí ok ya está instalado lo que sí voy a hacer es darle un un reinicio para que este el kernel lo tome este tome todos los parámetros igual de de PayHall en realidad no se requiere reinicio pero como acabo de hacer la actualización pues sí este me voy a basar en eso aquí sí puedo copiar la contraseña de una vez este entonces pues a eso a eso vamos ¿no? no creo que tarde mucho en reiniciar todavía no no está activo ahí está ¿no? entonces le voy a poner mi contraseña de consola ahora esto ¿para qué les va a servir? como les digo es un DNS privado se supone que aquí ustedes se podrían conectar entonces yo por ejemplo este si abro mi mi terminal aquí pues ya me salí de PayHall entonces si yo veo mis mis DNS bueno aquí en Ubuntu pues lo tengo que poner así con resolveconf no tengo DNS en realidad estoy tomando el DNS del del router ¿sí? ¿por qué no me lo pasa? porque me está pasando que pues lo busque ¿no? el punto es me parece que así lo toma en la documentación un comodín para decirle que va a hacer la búsqueda a nivel de de red ¿no? a través de mi router o de mi modem router por eso es que no lo pone pero yo lo puedo editar el archivo y definirlo entonces a eso es lo que quiero llegar creo que por defecto en mi red está la 8.8.8 ¿sí? entonces este así es como como va a estar definido vamos a ver aquí se supone que aquí me decía que puedo acceder con con este ¿sí? con esta dirección que aquí me dejó este PyHall vamos a abrir un nuevo navegador pegamos la contraseña otra vez la voy a copiar ok ahí está vamos a poner el root y ahí está BitGarden ahorita no lo vamos a utilizar entonces ahorita como ven no tengo ninguna consulta bueno si ustedes conocen PyHall monitorea todas las consultas que se hacen a internet entonces como no hay nadie conectado a él en teoría pues pasan todas las consultas ya tiene una lista de bloqueo que va a ser ahorita muy bueno que lo que lo veamos entonces nada más voy a validar aquí los DNS de hecho no tienen ningún caché de de dominios de direcciones nada de eso los DNS pues está utilizando los de Cloudflare y pues nada más la lista de bloqueo y todo lo demás ok lo que sí voy a comprobar a nivel de servidor es que esté activo el este el puerto ¿cómo lo voy a validar? bueno para eso me servía o me sirve más bien netstat y si le pongo ntlp como ustedes lo quieran poner me va a mostrar todas las conexiones si ustedes ven me abrió el puerto 53 hace rato nada más tenía el puerto 22 abierto en escucha tengo el puerto 80 porque es el servicio de PyHole abierto eso es normal de hecho creo que utiliza Nginx o LightHttp no me acuerdo el puerto 22 pues es la conexión está abierto también por IPv6 aunque no tengo IPv6 a ver nada más voy a validar eso pero no tengo IPv6 este estoy aquí tiene ah si aquí tiene una IPv6 pero bueno no la no la necesitamos de momento y pues nada más si entonces estoy validando precisamente que ese puerto esté abierto está en escucha a través de PyHole recuerden que PyHole funciona a través del puerto 53 porque es el que realmente hace las consultas y ya si encuentra el sitio pues ya lo vemos traducido a bueno vemos vemos el sitio a través del puerto 80 o del 443 dependiendo de donde se encuentre realmente el el dominio ¿no? a ver nada más una cosita aquí listo entonces a eso es a lo que voy aquí ya tengo abierto el puerto 53 ¿cómo lo puedo comprobar? pues si hago un una consulta vamos a hacer una consulta de un puerto de un puerto de una página vamos a utilizar este dig google.com ahí está hizo la consulta aquí ahorita me tira que la IP pública de google.com es esta la 142 este si yo le pongo yahoo.com también todas las IPs públicas del registro A entonces bueno ahí está funcionando vamos a ver también en ese lockup google.com y ahí como ven pues está funcionando a través del puerto 53 este aquí nada más para mostrarles este si tiene IPs digo bueno no este DNS perdón tiene 3 DNS el primario secundario y terciario que de hecho estos se repiten a ver vamos a hacer otra vez la consulta ahí está no sé por qué lo repite pero este 67 207 67 323 y acá otros este servidores pero bueno los podemos omitir podemos ponerlos de google siempre y cuando este piehole tenga internet entonces por ejemplo si yo hago un ping a google recuerden que el ping no significa que tenga este internet pero este no sé por qué no me pone aquí la N pero lo que sí nos valida es que sí tiene conexión si yo hago un curl a una página este es un curl a google.com ahí está me está tirando los encabezados significa que estoy accediendo vía web entonces está está correcto hasta ahí sale ahora qué es lo que vamos a hacer en en piehole ya no tenemos que hacer nada ya lo tenemos configurado creo que utiliza ubuntu como firewall vamos a ver system ctl no me acuerdo cómo se llama si es este fw ufw este porque crossfirewall din no lo utiliza vamos a ponerle aquí firewall si este el servicio de ufw como no está activado de hecho está desactivado este no hay problema ahorita lo vamos a dejar así pero si nosotros queremos modificarlo inclusive bueno a mí me gusta un poquito más firewall d aunque ufw está más más sencillo nada más podemos cerrar todos los puertos y ya ponerle a la instrucción de que abra los puertos que necesitamos en este caso el 22 el 80 y el 53 para este servidor si nosotros tenemos este servidor público pero tenemos un firewall adelante de él pues ya no tenemos que moverle nada aquí ahorita yo lo voy a dejar así por fines prácticos pero las buenas prácticas sería que yo le pusiera un firewall a nivel sistema operativo si no tengo un firewall perimetral entonces eso sería lo correcto pero nada más como va a existir aquí pues así lo vamos a dejar entonces está abierto están en escucha los puertos y ahora lo que yo tendría que hacer en mi máquina sería configurar ese servidor que bueno sería esta IP vamos a ponerla aquí que sería esta siempre se me olvida porque pues no no la tengo activa siempre vamos a ponerle aquí la contraseña de la máquina local aquí en todos los dispositivos yo podría tener este como les comentaba en Windows tendría que modificar el DNS primario y ponerle esta IP o bueno en este caso la IP que ustedes tengan de manera pública para que ustedes puedan tener las reglas que se supone este hacen entonces bueno bueno que ustedes pusieron en PyHole entonces vamos a ponerle aquí vamos a poner nano etc resolve vamos a quitar una diagonal porque si no va a haber problemas entonces voy a ponerle aquí el buffer está vacío control K ok voy a poner mi dirección IP ahí está la voy a poner como primaria voy a quitar esta voy a quitar la opción de búsqueda y nada más igual puedo quitar esta yo creo que si la voy a quitar para que no me esté causando problemas ahora lo que voy a hacer es ver si realmente tengo internet este no no me lo está resolviendo vamos a ver no ns lockup vamos a ver google.com no tampoco me lo está este resolviendo significa que no tenemos el DNS activado a ver vamos a ver ns lockup vamos a poner server 8.8.8 vamos a buscar a google aquí si me resolvió el de google si inclusive si me está resolviendo la página pero si yo le pongo aquí server este la ruta este vamos a ver google.com no no me lo está resolviendo vamos a ver nivel servidor a ver si no tengo algún bloqueo precisamente con esa ruta no aquí ya me lo hubiera monitorizado aquí en settings vamos a ver inclusive creo no está ocupando mucha memoria nada más el 20% pero vamos a ver esto si está pasando así de hcp no lo tenemos habilitado la api la web la web interface si todo lo tenemos activo bueno eso de los celsius no no nos interesa vamos a ver aquí diagnósticos vamos a ver network aquí se supone que está viendo todas las interfaces inclusive bueno está viendo la del mismo pero es como si no se hubiera hecho ninguna consulta vamos a ver aquí resolve conf si es que tiene varios pero eso no afecta y en nuestra máquina local pues no debería afectar esto vamos a ver name server si vamos a ver vamos a editar el archivo host decirle que esa ruta bueno no esta no no tendría nada que ver aquí es este de resolve conf bueno a ver vamos a omitirle aquí por un momento si yo hago un ns lockup pues si me lo va a regresar igual un ping a google si me lo va a regresar vamos a ver si no es por la interfaz de de red configuración bueno ustedes no están viendo esta pantalla porque este está en otro lado vamos a cambiarlo desde aquí donde está la red acá arriba configurada vamos a ver tenemos los dns aquí están aquí si están no sé si sea por esta nueva modalidad que tiene este google vamos a poner aquí la ip era 143.198.56.171 por ipv6 bueno eso lo vamos a dejar así ok bueno vamos a ver si tenemos este si si tenemos ip aquí lo está haciendo el servidor local pero a ver vamos a ver un ns lockup vamos a ponerle server cuál era el servidor aquí está ok google.com si el servidor es el que tiene problemas para este regresarme de hecho ahí ya marcó comunicación que la comunicación está mal bueno ahorita validamos otra vez system ip firewall si está caído o sea no pasa nada system ctl status u f w no me acuerdo si va con la de al último si está activo ok 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 vamos a detenerlo vamos a ponerle stop ok si le pongo esto para que me acepte todas las comunicaciones este no me ha aceptado aquí vamos a editar el archivo de manera manual resolve comp google.com google.com inclusive yo creo que lo voy a desactivar de acá google.com google.com si de hecho cuando lo desactivé me regresó la respuesta pero este porque ya la tenía en caché me imagino este pero en realidad me lo debería de regresar el mismo sistema operativo bueno vamos a ver si puedo navegar inclusive aquí voy a ver este google.com no no me deja navegar vamos si vamos a ver mi pie hold aquí si me está dejando navegar debería de estar me indicando que ya tengo actividad de las consultas que yo le he hecho inclusive aquí en los settings el caché de inserciones pues son los sitios que yo tengo o que se han agregado entonces vamos a ver porque me imagino que también tiene algo que ver la otra interfaz vamos a ver web interface no aquí está network pero no viene la otra interfaz está de repente me cuesta encontrar aquí cómo está configurado pero vamos a ver vamos a quitar esto vamos a comentarlo a ver aquí a nivel sistema operativo netstat menos mtlp si si yo le hago una consulta no me acuerdo si este está instalado en stv por el puerto 53 ay caramba 53 si inclusive si me lo está marcando el puerto tcp correctamente este tv por udp no creo así por udp si también tenemos conexión por el puerto 53 aquí prácticamente deberíamos de tener esa conexión porque si yo le hago también un telnet al 8.8.8.8 me debe de regresar una respuesta sí por udp si está conectando y por este telnet normal también por tcp entonces si está correcta la la comunicación o sea aquí de mi servidor pues si este está validado que si estoy llegando lo que si es que no me deja tener este acceso a internet porque a ver aquí si le doy ping a google.com pues si me hace caso pero vamos a ver el panel igual aquí tiene una configuración que no he visto a nivel de red vamos a ver configuración vamos a cambiar los DNS vamos a poner los de Google donde están estos son los de Google oh ya 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 esta es la configuración que decía como esto es para red local por eso se hace el túnel a través de dhcp pero vamos a ver este si me dejan vamos a ver mi ip es mi ip la voy a mostrar no hay problema nada más que tengo que quitar aquí donde está donde está resolve conf vamos a quitar aquí esto vamos a poner aquí cuál es mi ip pública ok aquí voy a agregar temporalmente mi ip 187 154 vamos a ver usa la configuración local no sé si me deje hacer esto ip local no no es válida vamos a ver sistema clientes no había un apartado aquí donde se podía verlo de la red de la ip pero no me lo está mostrando vamos a ver regenerate book no lo cop dns rating conditional set forwarding ok 0 0 0 0 diagonal 32 así como si le agregamos una ruta estática la conditional ip fqnd no hay aquí algo que diga que pongamos un tipo de red o rangos o cosas así pero bueno vamos a poner aquí esta no vamos a poner aquí la ip vamos a copiar esta ip telmex fibra bien diagonal 32 por qué diagonal 32 porque estoy pegándole a un punto nada más pero vamos a ver 0.0.0 diagonal esto sería 8 dirección del router esto no sé si sea la misma 143 198 56 171 wow me lo aceptó pero vamos a ver si es cierto por qué le puse esas esas nomenclaturas a la red bueno aquí nada más estoy utilizando el primer octeto por eso es diagonal 8 y estoy utilizando la dirección de mi router que en este caso sería el mismo este no sé si esto vaya a funcionar así no soy experto en redes pero sería apuntándolo a sí mismo para que el mismo me resuelva no hay un DHCP o este no está fungiendo como DHCP pero es el que está dando la dirección ¿sí? entonces en teoría esto debería de de quedar vamos a tratar de agregarlo nuevamente creo que nada más si lo agrego aquí con eso debería de bastar vamos a hacer vamos a hacer un NSLockup no no lo hace pero vamos a ver acá no tampoco no genera algún aquí está permitir todos los orígenes podría ser esto porque aquí le estoy diciendo que solamente permita pero estas son las consultas bueno vamos a de todos modos guardarlo ¿dónde está? guardar bueno si lo vamos a dejar vamos a dar guardar guardar oh ahí lo está resolviendo inclusive si ya lo está ya lo está graficando ahí si yo voy aquí me va a decir quien está haciendo la consulta inclusive aquí está mi dirección IP 187 154 220 diagonal 62 que es esta si y si es ahí ¿por qué lo marca como peligroso? vamos a ver rápidamente dice aquí que estas opciones son peligrosas porque cualquier dispositivo se podría conectar a internet es decir podríamos fungir nosotros en este caso que es lo que estamos haciendo de hecho voy a quitar esto estoy fungiendo como un puente para que cualquiera pueda este hacerlo ¿sí? entonces yo aquí por ejemplo como les comprobo que si estoy por ese vamos a ver aquí google.com a la consola miren aquí este en ese locop lo estoy pasando directamente a su consola consulto google y lo está haciendo a través de la IP de Pyjol del servidor que yo acabo de poner y él me resuelve la consulta inclusive aquí está por el puerto 53 entonces quiere decir que si está funcionando de manera correcta vamos a voy a hacer una prueba rápida esto les aclaro es en mi computadora ustedes en windows también tendrían que modificar sus DNS eso es de manera más gráfica ahí en la dirección IP pueden nada más activar el DNS primario ponen la IP del servidor y listo hacen pruebas también tiene NSLocop también windows mac también tiene un NSLocop parecido al de Genio Linux entonces es un darwin lo pueden realizar de esta manera ya sé que tardó un poco más el video ya van como 42 minutos pero esto era lo que quería probar precisamente ahora que es lo que voy a hacer si yo bueno aquí se supone que yo tengo unas listas de bloqueo inclusive aquí ya me las está dando ya me está bloqueando cosas me está bloqueando publicidad de Google vamos a ver primero quiero mostrarles algo voy a quitar aquí mi servidor de DNS y yo creo que voy a abrir este Google ahorita me la traigo para acá la ventana aguantenme aquí está ¿no? entonces voy a ponerle speedtest.net speedtest es una página con muchísimos anuncios este inclusive la voy a abrir de manera privada este ¿cómo se abre aquí? ok speedtest para que no me genere caché porque este si yo estoy probando PyHall y lo estoy probando en el mismo navegador y estoy este ciclando información y todo eso pues me va a tomar el caché o va a tomar el caché almacenado y ya con esto pues va a evitar eso ¿no? voy a abrir aquí hay una página que se llama filehippo es donde descargo yo de repente programas sin o busco si no me sé los nombres a veces se me olvida y como ven aquí a las orillas trae un video de publicidad aquí también hay publicidad inclusive aquí dice publicidad ¿no? este este en teoría nada más dejamos de ver el anuncio cuando pongamos nuestro PyHall este de esa manera aquí también hay publicidad esto debajo es publicidad vamos a ver ah si es cierto Softonic está lleno de de malware y de publicidad entonces este pues vamos a ver ¿no? aquí aquí está así la página si ustedes ven está todo repleto de esta manera ¿va? entonces se supone que algunos elementos si los va a omitir ¿vale? entonces este ahorita lo lo revisamos igual la voy a dejar abierta para ver la diferencia nada más voy a picarle aquí al Among Us si me trae miren aquí mucha publicidad y todo eso entonces vamos a ver siempre quiero imprimir las páginas pero ok aquí está con la publicidad de hecho ahí está todo lo de infinitum ¿no? y bueno vamos a hacer esta prueba se supone que está bloqueando todo lo de google lo de adblock y todo eso de este no ¿cómo se llaman los adsense? ¿si? de google voy a guardar aquí este archivo se supone que ahorita estoy conectado a a mi piehole ¿si? inclusive ¿cómo lo puedo comprobar aquí en en tools en network aquí si aparezco miren aquí estoy de manera pública significa que estoy haciendo todas las consultas que que me plazcan este si a ustedes les dejar activado este servidor pues ustedes podrían entrar y aquí quedaría registrada la IP pública con la que se están ateando su máquina local ¿si? entonces este así funciona ¿vale? vamos a entonces a ver algo aquí vamos igual a visitar speedtest se supone que ya estamos conectados a nuestra a nuestro bloqueador y si bueno vamos a esperar unos segundos porque de repente los la publicidad aparece pero como ven ya no está apareciendo entonces si me voy acá a la que si aparecía pues si está ¿si? miren inclusive aquí quitó el espacio ¿si? funciona hagan de cuenta que lo que yo quiero hacer es que no quiero utilizar los bloqueadores inclusive ya ven que están penalizados los bloqueadores de anuncios en youtube esto está comprobado hay un video que vi recientemente de un chavo no me acuerdo de qué país este de latino américa que comprobaba que cuando se metía un video de youtube lo penalizaba por 5 o 10 segundos para pasar la publicidad en su computadora ¿por qué? porque precisamente ustedes saben que en chrome este en firefox y bueno google tomó la decisión de que si utilizas un bloqueador o un complemento de bloqueador pues lo que va a hacer es que te va a penalizar no sé si pase lo mismo aquí pero pues bueno ya lo estamos aquí viendo dejen copio la página este de fileipo miren vamos a ver aquí esta si me trajo los anuncios no sé por qué ah es que estos no son de google este es de google ads g doble clic los otros son de g ads algo así entonces ahorita vamos a buscar una lista más choncha de bloqueadores por eso traje esta aquí entonces si yo le pongo este vamos a ponerle google todos los servicios de ad service todos los subdominios de ad service y de google y todo eso hay unas listas muy buenas vamos a buscar este todo lo de ads pues esta entonces no aquí pues es muy fácil copiarla miren ahí trae todos los ads service los ads sense espero que esta funcione vamos a ponérsela aquí a py hold vamos a ponerle at list esta ya trae una por defecto esta se llama steven black es muy famosa esa dirección si no la conocen pues bueno miren aquí de hecho vamos a agregar la original esto trae más anuncios aquí el easy list este ya no me gusta mucho pero vamos a agregarlo para que haga montón trae muchísimas direcciones ustedes las pueden ver porque si yo le doy aquí click ustedes pueden ver todas las se le llaman regex expresiones regulares de sitios a los cuales puede puede quitar por ejemplo aquí están los banner por ejemplo si ustedes agregan un blog que es este para chrome firefox y todos esos utilizan estas listas entonces pues son muy muy confiables no ransomware de malware gambling son los juegos y todo eso no juegos de azar pornografía y todo eso hasta el tiktok no si lo quieres quitar a mí si me sirvió inclusive para una empresa que donde si puse pay hall me dijeron en este teléfono que nada más tenga whatsapp nada más y si o sea lo utilice porque aquí en pay hall puedes crear un grupo y ese grupo le puedes poner que si lo habilite pero que si sea para que te dé entrada de esas direcciones entonces si me funcionó bloquee todo internet pero si tenía whatsapp no entonces todos se quedaron así como que no manches como si tiene whatsapp pero no tiene internet no entonces así lo que hizo el dueño así me lo exigió y pues ni modo no este todavía no no pongo aquí la página de bloqueo de anuncios quizá ahorita está funcionando de alguna manera inclusive aquí vamos a ver las estadísticas miren van 158 o el 55% del tráfico que ahorita estoy consumiendo y que se está reflejando en pay hall si lo está reflejando aquí vale pero bueno nada más aguantenme tantito inclusive esta de no ip tiene anuncios vamos a ver si si se los quita ay si miren ya se los quito si no les funciona como que a la primera nada más tengan paciencia no en ocasiones hasta hay que cerrar el navegador abrirlo y listo pero bueno vamos a ver este vamos a actualizar los dominios donde está tools upgrade update ahí está ya terminó ahí agregó 450 aquí agregó 150 estos ya estaban pero vamos a ver uy ya tengo casi el doble de lista de bloqueos entonces si tengo anuncios muy seguramente me los va a bloquear entonces pues aquí están viendo que ya está funcionando bueno aquí si se fue no bueno este no sé si sea publicidad realmente si es de google ads pero ya no me apareció todo el chorizote aquí no algunos si se los brinca como les digo este si pone la publicidad pero no es así como que se le esté brincando miren ahorita ya está me apareció en limpio aquí arriba aquí yo creo si va a aparecer no sé si si lo bloqueo este no sé si venga de otro o se quedó ahí como en caché si y ah pero acá lo teníamos este acá lo teníamos así verdad a ver si como que se queda en caché miren aquí ya está me marcó error del de la página porque si encuentra la url pero no puede descargar el archivo el sitio si vamos a ver la de softonic a ver vamos a ver softonic creo que era softonic.com este de hecho la cargó más rápido vamos a ver la diferencia con el ay donde está con el otro miren aquí softonic si me pone aquí ya está una pestaña de de anuncio esta que es de add click G este es de otro y aquí ya no no entonces aquí ah es que estoy en among us y ya no me va a aparecer a ver igual va unos among us sal publicidad sal ponme a prueba pero no de hecho está limpia la página aquí ya no ya también me la bloqueo pero miren aquí ya no me aparece nada del lado izquierdo derecho perdón tampoco ya está más limpia la página inclusive esto les puede entre comillas no les estoy asegurando nada ahorrar datos ¿por qué? porque bloquea en este caso el servidor es el que bloquea todo es el que se lleva la chamba tanto en procesador como en memoria el procesador ¿por qué? porque cuando consultamos algo el procesador dice ah pues este usuario o en este equipo no sabe que que usuarios somos pero está trabajando el software ¿no? y en la memoria RAM pues está cargada la lista de los bloqueos que se tienen que hacer entonces entre los dos actúan y ya nos manda la información pues limpia ¿no? si yo quisiera bloquear esta página de Softonic también lo puedo hacer este piehole tiene muchísimas características entonces ustedes le pueden mover ahí ahorita no hago tantas pruebas pero sí me gustaría que vieran esto ¿no? entonces aquí de hecho dice ¿cuál es el cliente? bueno aquí lo pone como DSL y todo eso porque se supone que mi proveedor en este caso infinito enmascara todas las direcciones ¿no? pero bueno esta es mi IP 187 154 220 62 ¿no? significa que soy yo y a nivel de red el registro A me lo está bloqueando si ustedes ven a ver otra vez lo voy a dar aquí dashboard si ustedes ven también me está bloqueando los registros de cuádruple A significa que por IPv6 también este pues el bloqueador está haciendo su trabajo tanto HTTP como HTTPS todos los protocolos todos los tipos aquí vienen ¿sí? inclusive hay publicidad de Amazon y como ustedes están viendo la está bloqueando YouTube no sé si realmente me lo esté bloqueando me esté bloqueando la publicidad los videos este según yo porque si encontré alguna vez y de hecho aquí viene en la página de miren se las voy a mostrar en la página aquí en esta de filter list miren vamos a entrar otra vez vamos a quitarle el filtro donde está aquí está vamos a quitar esto ok ¿dónde más tengo un filtro? bueno vamos a quitarlo todo si yo busco aquí en descripción y le pongo YouTube aquí está este bloquea todos los anuncios de YouTube inclusive aquí dice y si ustedes visitan esta lista vienen algunas direcciones donde están pero hay otra más grande esta es una ¿dónde está Focus YouTube? Google Ultra Ads hay otra hay otra hay otra a ver déjenme buscarla rápidamente no YouTube host hay una que decía creo es esta experimental no ya no está ya no la tiraron vamos a ver View es que le di aquí a View y la descargó pero aquí tiene todas las direcciones donde provienen los videos inclusive los de HTML5 vamos a ver Stop Autoplay es que también tiene esa cosa pero bueno PyHall no ya tampoco está hay muchas que ya dejaron de estar miren está estos son los los enlaces si ustedes ven algún video les aparece muy seguramente esta dirección en la barra este bueno en la parte de abajo del navegador precisamente porque son los sitios que contienen los videos de los anuncios entonces probablemente por ahí nada más que tengan cuidado porque youtube también tiene servidores de imágenes con anuncios y las imágenes de las portadas de los videos entonces en algunas ocasiones les puede poner la portada del video en color negro o en color blanco pero a ver vamos a ver tengo youtube aquí no sé creo que también estos le voy a bajar creo que ustedes no van a escuchar el sonido pero este no si pasan los anuncios pero si hay que tener cuidado o sea no estoy diciendo que si quite los anuncios de video de youtube pero este en algunas ocasiones si lo puede hacer y yo ya lo he visto pero en ocasiones cuando quita los anuncios no puede reproducir el video o tienes que recargarlo varias veces el video para que te aparezcan entonces bueno así está la cosa esto era lo que quería poner a prueba la verdad es que como ustedes vieron el servidor que estoy utilizando pues era la primera vez que había entrado instalé esto esto ya lo tenía planeado desde hace mucho inclusive si quiero hacer un servidor para compartírselo a quien quiera y pueda acceder pero si necesito incrementarle mucho la seguridad porque yo nada más quiero que sea de pura consulta tener las listas correctamente agregadas porque por ejemplo este drive vamos a ver aquí drive google yo creo que lo que voy a hacer es esto vamos a poner esta ventana ahí vamos a ponerlo aquí y vamos a poner este de drive aquí si en algunas ocasiones a mi me ha pasado que no puedo acceder a ciertos documentos de drive o entrar a algunas características especiales de google porque precisamente bloquea o tiene bloqueado algunos o son relacionados algunos subdominios de servidores o algunas IPs de servidores y no te permite hacer muchas funciones entonces si me causaría un poco de ruido esa parte alguna página de anuncios por ejemplo yahoo tiene muchísimos anuncios ya en sus páginas entonces miren aquí van a ver que va a incrementar el contador de bloqueos ahorita aparece de hecho aquí publicidad porque no la muestra vamos a ver si yo abro aquí una nota aquí esto estaba repleto de publicidad no miren de hecho es que la publicidad se actualiza en yahoo por ejemplo y nosotros no vemos pero la programación que tiene es actualizar la página cada rato para que salga publicidad y obviamente ganen más dinero está medio raro como es que funciona pero si este msn es esta página de noticias también bloquea miren tiene muchísimos apenas está cargando y ya detectó ahí algunos miren se fue muy elevado no entonces mucha publicidad si la omite no si ustedes van a sus páginas de descarga como se llama esta página hack store no sé si sea la oficial o no miren comienza ahí también a bloquear anuncios estas páginas de películas gratis y todo eso no quiero hacer fama a la piratería pero tienen muchísimo contenido para poner publicidad porque precisamente ganan dinero de ello y aquí bueno vamos a ver de hecho esta película no cripto estafas ya la cargó ahí ya bloqueó algunos anuncios la estoy bajando porque como esto es progresivo me parece este carga ahí ciertos anuncios entonces ya ustedes ahí lo lo evaluarán alguna otra página de publicidad a ver vamos a ver cuevana cuál es cuevana que pro ok 590 bloqueos a ver si incrementa más pues bueno vamos a ver cualquier película ahí está 6 bloqueos de anuncios hasta ahorita ya sé ya sé ya sé por ejemplo la de hackstore cuando quieres bajar alguna película te aparece anuncios entonces no lo van a poder descargar la película por ejemplo esta vamos a ver miren es que esta tiene muchísimos si ustedes le quieren poner aquí que descargue no sé esta de bittorrent o la que sea no va directamente a mega por ejemplo o a bittorrent sino que les pasa esto de que hagan clic le dan clic y le sale un anuncio a ver si no nos detecta que tenemos este el bloqueador no cierres esta ventana ah miren si bloqueo nada más los puros anuncios entonces si les podría servir de esta manera pero no se lo recomiendo si nosotros activáramos la lista de de malware o de phishing si nos va a bloquear todo ese tipo de cosas no inclusive piratería ¿por qué? porque precisamente estas listas si la hay personas que si dedican aquí su tiempo para aventarse hay toda una serie de listas a veces son cientos de miles millones por ejemplo esta de pornografía si son millones de registros entonces si hay que tener ahí cuidado ¿no? ah también podemos quitar los acortadores se llaman cort este no sé qué pero sí inclusive ya me redirijo aquí yo lo he probado bueno quizá porque he tenido más listas pero si tengo ahí cuidado con mi red aquí si me abrió esta página no importa es una página de publicidad pero al final del día si este está haciendo su trabajo inclusive pues aquí se ve reflejado ¿no? ¿cuánta actividad de clientes? en este caso pone dos porque el mismo servidor está haciendo consultas y en este caso yo si yo activo otro dispositivo muy seguramente me lo va a detectar pero necesitaría creo ser como no es otra IP diferente este me lo marcaría en la misma red ¿sí? si es de red local pues sí marca todos los dispositivos que tengas en tu red local pero si es así a través de internet de que un servidor te esté proporcionando tu propio DNS pues sí va a hacer la diferencia inclusive aquí quiero ver rápidamente cuánto tiempo de respuesta en ese lock lockup qué tiempo de respuesta me da por ejemplo al poner telegram.org vamos a ver ah no este no me lo da a ver es con dig telegram.org ah pero es que estoy en el servidor no 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 aquí no he hecho la consulta de telegram.org entonces vamos a ver dig telegram.org tardó 88 segundos pero ahorita nada tarda igual si no sé igual no está funcionando la base de datos del vamos a ver rápido rápido ah sí miren aquí está el caché pero si lo está pasando muy lento o sea me está respondiendo lento la consulta yo por ejemplo como tengo la raspberry en local la primera vez si me hubiera puesto los 88 segundos pero ya la segunda vez sería 1 o 0 milisegundos entonces sí es muy muy rápido a menos que esté utilizando mi misma base de datos y me refiero a esto de que estoy utilizando estas demás opciones ahí me pasé con un espacio pero no importa no era decoble inclusive no sé qué está haciendo no ya se trajo aquí la consola quién sabe qué le pasó ok 88 segundos 88 segundos pero bueno no importa este entonces prácticamente pues este experimento era lo que lo que quería hacer lo quería documentar de hecho porque si tenía nociones me había aventado un clavado en la documentación no todo porque hay algunas cosas que puedes aplicar a nivel de archivo son configuraciones y pues todo lo que tengas lo puedes transmitir aquí no inclusive miren ya hizo 1270 consultas pero es de todas las páginas o sea si yo visito whatsapp muy seguramente va a traer información de facebook de whatsapp de toda esa información ¿por qué? porque pues son consultas que requieren son APIs que se están consumiendo están consumiendo red y pues las están monitoreando entonces precisamente para esto sirve aquí mis at least así están todas habilitadas pero en total hacen 309 mil ¿no? yo les recomiendo que si van a agregar muchas tengan una lista bueno este servidor tiene un giga de ram y un y un cpu entonces si llegan a dos millones de listas de bloqueo si les va si le va a costar un poquito a adblock perdón a payhall resolver ahí si necesitarían incrementarle los recursos para que pueda estar muy bien este administrado ¿no? y pueda resolver las consultas y también pueda graficar aquí ya ustedes pueden ver este si les sirvió o no ustedes saben que por ejemplo si yo le quito aquí si lo paso a una lista deseada este de google ads pues ya me lo va a permitir todos los dominios este por todos los tipos de protocolos ¿sí? entonces es una espada de doble filo pero bueno ya hice muy largo este video espero les haya gustado y les sirva esto es este video es educativo ya si ustedes lo quieren aplicar pues adelante ¿no? ya les serviría para que tengan entre comillas un pequeño antivirus porque esto se va a basar en las urls que ustedes visiten si ustedes tienen en su empresa clientes de correo con el cual están vigilando spam pues queda perfecto porque aquí también hay este algunos antispams algunas listas de spam y todo eso que esas sí se van actualizando cada 10 minutos hay unas que ofrecen cada hora y todo eso entonces evitan muchísimo el spam pero siempre y cuando sea a través de un cliente de correo como Tunderbird Outlook Outlook el software de Office no Outlook la página este el el email de Mac entre otros ¿no? inclusive en dispositivos móviles también hay clientes de correo si están utilizando el correo vía web no va a funcionar porque no está vigilando el servidor ¿sí? entonces bueno hay muchísimas opciones ustedes pueden visitar aquí las páginas hay este de anuncios de criptomonedas de de esto de todo de Facebook de fraudes de juegos de azar este es el gambling el malware phishing piratería pornografía ransomware redirecciones scam scam son las páginas que se falsifican por otras si ustedes detectan ahí que entraron a través de un Facebook falso también si quieren cancelar el TikTok en su empresa háganlo torrents y tracking también ¿no? y las televisiones para que ustedes lo vayan este checando también la telemetría de Adobe y esta ya la dieron de baja pero estaba muy buena y pues nada más todas estas categorías también están aquí pero busquen las que tienen el loguito de este ay no sé si se ve aquí pero el de PyHall si inclusive es este que viene aquí porque 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 tienen un a pesar de que son archivos de texto tienen un formato identificado para que PyHall lo detecte como tal entonces les va a funcionar este muy bien ¿vale? entonces cuídense esto será todo se alargó un poco el video pero se los queda mostrar y nos vemos la próxima la próxima